Entonces en este caso ahora con un trabajo práctico de primer año, el trabajo práctico número 9. Bueno, vamos a abrir entonces, vamos a buscar a dónde está. Trabajo práctico de primer año. Ya porque está acá, en tarea 14. Sin editar. Sí, trabajo práctico. Y después te lo muestro en editar. Bueno, esto primero lo hice sin editar. Primero había que tipear el documento. Que era el ingenio de Don Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Sí. Sí, y bueno, lo tengo editado. ¿Lo vemos editado o lo vamos haciendo? No, más o menos explícame cómo lo hiciste, si después ya vemos el trabajo final. Ah, listo, listo. Dice, bueno, copia el siguiente texto. Bueno, ahí nos da. Ya está copiado. Dice, dale formato al texto en tu documento de modo que tenga las siguientes características. Fuente Centurigot Occidental. Ajá. Que teníamos que ir acá para cambiar el tipo de fuente. Tamaño 14. Sí. Sí. Color azul. Deja una sangría. En este caso el color sería acá. Acá. Deja una sangría. Acá. Acá acá el colorcito de. Sí. Una sangría al inicio de cada párrafo, que sería por ejemplo este sería un párrafo, este el otro. Sí, bien. Eso sí, mostrame la sangría. Sí. Y le hacía la sangría. A ver. Yo lo que hacía era, lo marqué solamente a la primera. Bueno, lo tengo que seleccionar. Bueno, lo tengo que seleccionar. Ahí. Y de arriba, de dos centímetros. Más o menos ahí. Ajá. Y bueno, eso tenía que ser en cada párrafo. Sí. Sí. Y una interlínea, espacio, entre párrafo y párrafo. ¿Sí? Cuando decía una interlínea, yo pensé que era un espacio. Allá en el otro yo tengo un espacio. Sí. Pero interlínea me sonaba línea. Claro. Interlínea es el espacio. O sea, interlínea o interlíneado es lo mismo. Ah. Sí. El interlíneado es el espacio que existe entre línea y línea. Claro. Sí. Vamos a ir. Para formato, párrafo. Y dentro del formato o párrafo, fíjate que acá tenés interlíneado. Ese no. Entonces, en este caso, sencillo no. Pero fíjate que acá tenés un preview. Sí. Una vista previa. Que si haces un clic acá, automáticamente 1,5 es el espacio que vas a tener en todas las líneas. ¿Por qué? Porque yo seleccioné todo el párrafo. Si haces un clic, le decís doble, vas a tener el doble de línea. Mínimo, vas a tener exacto, o sea, múltiple. Vamos a ponerle, qué sé yo, 1,5. Aceptamos y ese es el espacio de 1,5 entre línea y línea. Claro. Este me decía entre párrafo y párrafo. Bueno, entonces lo que tenías que haber hecho es seleccionar un párrafo y hacer eso. Párrafo y hacer el interlíneo. Seleccionar el otro párrafo y hacerlo. Yo lo que hice fue, me paraba ahí y le hacía enter. Claro, no. No, ese era. Están interlíneados. Y bueno, después decía, a los sustantivos propios, agregarle negrita, que ahí tenía que marcar los sustantivos propios, negrita y cursiva. Así que serían los nombres de las personas. Bueno, después me decía, la primera línea es el título, que sería el ingenio del Hidalgo. Dale formato de modo que quede subrayado, centrado y con letra negrita. Después decía, inserte una viñeta de modo que quede una lista con viñetas con todos los nombres de los integrantes del grupo y alineada a la izquierda. O sea, eso yo lo inventé. Inserte fecha y hora de modo que quede alineado a la derecha. Bien, ¿cómo insertaste la fecha y la hora? Con esto me fui, a ver si me acuerdo ahora, ¿eh? Porque me fui a, me parece que me había ido a formato. No, no era en formato. Lo que pasa es que estabas en WordPad ahí, ¿no? O en Paint. ¿En quién te lo pedía? ¿Este es Word, eh? En Word, en Word me lo pedía. Ah, Word. Claro, no, sabe que... Porque allá dice, actividad de WordPad, dice el título. Claro, pero yo lo hice en Word, ¿no es lo mismo? Sí, pero cambia a veces los lugares, por eso te digo. Si lo hiciste acá en WordPad y está, bueno, más bueno. Claro, porque yo estaba creída que era en Word, cuando leí que decía WordPad. No, no, pero está bien. Ah, no, no, ese no me acuerdo de dónde lo puse, pero sé que lo puse en el otro, pero no. Si lo hiciste en Word, bárbaro, tenía que estar. Sí, herramienta, fuentes, fecha. Yo lo había puesto. No, edición, leer, insertar, formato. Era en el encabezado de pie, ahí yo lo poní. Sí, pero no me acuerdo dónde lo puse. No, tiene que ser en formato o en... Encabezado de pie, decí vos. Yo creo que así lo había puesto, me parece. Mira. Ah, ahí está. No, lo veía, lo veía. No, no, no era víbora, si no te picaba. Sí, lo veía, lo veía. Bueno, ahí está. Fecha y hora. Bueno, pero acá no me decía como quería, solamente me decía inserto fecha y hora de modo que quede alineado a la derecha. Ah. Bueno, yo creo que elegí cualquiera de ellos. Esta, por ejemplo, en Argentina, aceptar. Sí, y ahora la tenemos que buscar. ¿A dónde está? La fecha y hora, bueno, acá te la puse, porque estabas parada ahí. Ah, porque estaba ahí. Si vos estás en un pie de página, ya aplicás esa opción. Me dice de modo que quede alineado a la derecha. ¿Pero qué te lo piden? ¿Pie de página? No, no me dice nada. Inserte la fecha y hora de modo que quede alineado a la derecha. Te explico. Yo lo puse allá, me parece. Bueno, si vos, por ejemplo, querés poner un encabezado y pie de página, te vas a donde dice ver. Ver. Y después de ver, te vas a donde dice encabezado y pie de página. En pie de página. El encabezado lo escribís acá. Ahí va. Y el pie lo vas a escribir acá abajo. Y ahí abajo podés agregarle la fecha y la hora, como hicimos recién. Y después el alineado, obviamente, se lo hacés con estos botones. Con esos botones, sí. Ah, entonces yo acá puedo poner, ya me voy a formato. Ay, otra vez. No, insertar. Me voy a fecha. Claro. Me elijo la fecha. Claro, y queda en el pie. Me pongo aceptar. Ves, queda en el pie. Y después le das la alineación. Seleccionas. Selecciono. Y le das la alineación. Esta, a la derecha. Derecha, izquierda, donde te pida. Ves. Y esto, le pongo cerrar. Claro, le pones cerrar. Y la alineación te queda ahí. Me queda ahí. Ah, y queda grisecito para que no lo puedas modificar. No, se puede modificar, excepto que quieras modificarla haciendo doble clic sobre el pie. Haces doble clic acá y ya tenés la posibilidad de modificar. Ah, entonces este no lo tenía que hacer en Word. Lo tenía que hacer en Word. No, 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 está bien, está bien. Porque acá dice trabajo práctico de uno, o sea, de primer año, el número nueve de Word. Claro. Está bien, está bien. Bueno, entonces yo lo que te muestro ahora es que yo lo hice. ¿Cómo quedó todo modificado? Todo en base a lo que acabamos de decir. Le pongo que no. A ver. Le pongo archivo. Abrir. Sí. Acá el uno de nueve editado. Bien, a ver. Abrir. Y bueno. Perfecto. Ahí quedó. Porque me decía que lo ponga en azul, el espacio, todo. Las viñetas, los nombres de los del grupo, la fecha. Bueno, ahí le puse otra fecha. A la derecha y lo puse abajo. Bien. Que lo hiciste con la misma opción que nosotros pusimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el espacio. Y ese es el que quedó. Bien. Ahí quedó entonces, ¿sí? Bien.